Pobres argentinos, después de esta muy buena jugada, donde Messi deja uno en el camino, dos, toca, va a la devolución larga, entra Zabaleta en acción. No, con el brazo, sí, Sichero. Dice que no, Sichero, ¿sabe de qué se trata? Sí. ¿Sabe de qué se trata, Sichero? Dice que no, ¿a qué? ¿A qué va a decir que no? Dice que no porque la jugó con la mano. El penal de Sichero. ¿Cuántos goles tiene Messi? 31. 31, ¿eh? ¿Y en esta eliminatoria tiene 7? 7, exactamente. 31 en total, ¿no? 8 tiene el Pipiti Higuaín. Sí, señor. No hubo amonestación, ¿no? Para el jugador de Sicholano. No, no. ¡Ah! Todas las fotos, todas en las tribunas, ¿eh? Sí, sí, sí. Se prendieron todos los celulares y la cámara fotográfica, mirá. Mirá qué espectáculo, Enrique. A ver, Pulga. 44, concentrado. Nunca se sabe dónde le va a pegar este. Acá va Messi, por el segundo la Argentina. Va Messi y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Llegó la Pulga Messi, goleador con el Pipiti Higuaín. Francisco, te quiere conocer la Pulga, invítalo. Le tenía que bendecir la pierna izquierda, ¿eh? Mirá que es mágica. Gana Argentina. ¡2 a 0, Venezuela! Pego fuerte, ¿eh? No toma una carrera muy veloz, ni arranca muy distante de la pelota. Pero tiene una gran seguridad, porque le pega realmente fuerte al balón, que entra muy cerca del medio del arco. Para el lado donde iba el arquero, pero la pelota va de abajo.